Yo voy a ser el rey del dos y tú lo vas a ver Si esta tabla quieres aprender, un rey tendrás que ser No ha habido nadie como yo, tan listo y tan pelón Cantando la tabla del dos, la aprenderás mejor Es el doble, no busques complicación Yo voy a ser el rey del dos Dos por una es dos, dos por dos son cuatro Dos por tres son seis, sigo si queréis Dos por cuatro es ocho, chaval Que te entre bien esto en la cabeza Dos por cinco es diez y hay más Dos por seis es doce Dos por siete catorce Dos por ocho dieciséis Es muy fácil como ves Dos por nueve es dieciocho Dos por diez es veinte ¡Sí!